¿Qué tranza mi gente? Miren nomás un día anda el tremendísimo Vamos a ver qué rollo que vemos, vamos a ver qué tranza con la banda Andamos echándole ganas Aquí con toda la banda Espero y les guste todo el contenido del tremendísimo Vamos a ver qué vemos por ahí Este es el mentado Río Bravo mi gente Así que usted no se me agüite Y no Estamos aquí echándole ganas Con toda la bandita que esté por allá por Estados Unidos Para que vean estos videos Ahí está toda la bandita que va para allá Que viene de allá del paso Miren nomás Así es mi bandita Vámonos pues mi banda Vamos a cotorrearlo pues Este es el puente que va para ahí Al puente de la Juárez Ahí está la patrulla fronteriza Bien cerquitas Vamos a echarle ganas pues mi gente Espero y les guste este contenido que yo les traigo Que sea de su agrado Vámonos pues mi gente Pues este mire nomás A donde vamos a llegar Ya sabemos Miren nomás Es el mentado Puente Negro Mi gente Cuando usted andaba ahí Que si usted llegó a venir aquí En los años En los años 90 En los Si que estaba todo Todo aquella Que era puro malilla Que andaban Ahí está Todo Todo grafiteado Donde Era un barrio Era Era pura Pura bandita Miren Ahí está hasta un andrús Miren nomás Vámonos pues mi banda Pues miren nomás Andamos aquí En el famosísimo Puente Negro Estaba chido el ambiente Por aquí Por estos lados Le comento Y no le miento Que este era El famosísimo Puente Negro De aquí De De Cuaritos Muy famoso Vamos a ver Que Que vemos por aquí Más que Puras grafiteadas Esto no 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 Neta que han de tener Como unos Más o menos Como unos 30 años Las letras estas Porque antes de Para eso se dedicaban Andaban los malandros Que Así está la cosa Mi banda Vámonos pues Vámonos pues mi gente Porque no podemos A lo mejor andar mucho aquí Ahorita nos van a molestar Las patrullas Por ahí saluditos Mi gente Denle like Comparta Andamos aquí Echándole ganas Para que usted Se acuerde Se acuerde De 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 Que Que diga Que por ahí El tremendo Lorenzo Le trajo Le trajo este contenido Que bonito Es Bonitos recuerdos Bonitos recuerdos Le traigo Para que no se me vaya Agüitar Y Que le diga Toda su familia Mire para abajo Está muy feo Así que andamos En los En las alturas Mi gente Ahora le puedes Mi gente Pues vámonos Por ahí Si le Si la molesto Si todo Espero que sean Videitos Que estén Bien perronzotes Mi gente Ya me andaba cayendo Vamos a seguirle pues Andamos aquí Echando el volteón Para que usted Se acuerde Espero y no nos No nos diga nada Porque ellos son de Donde También Cuidan aquí El El puente Bueno Lo que es el río Instituto Nacional De Migración Este es el puente negro Mi raza Miren nomás Póngale ahí En los comentarios Si usted llegó A venir aquí Si andó Por aquí Por estos laredos Ay que bonito Que bonitos recuerdos Que se los va a traer Más que que El tremendísimo Viene nomás Espero que no nos diga nada Por aquí Porque andamos grabando Vámonos Este es el mentado Este es el mentado río bravo Para toda la gente De Guatemala De todo De todo el mundo De Estados Unidos De allá de Argentina De Nos miran en Costa Rica Allá en Colombia Para toda la banda Que se sigan suscribiendo Síguense suscribiendo Síguense suscribiendo Bandita Que no les cuesta nada Ya saben Aquí andamos Llevándole contenido Bonito Para toda la bandita Miren nomás Estamos aquí Echándole bastantes Ganucas Cucas Ahí va Mirenla Ahorita Está muy Tremenda La pasada Por aquí Por estos lados Está haciendo Bastante Frío Mi banda Por ahí Si no se escucha Nada Pues no Tremenda La cosa Así que Ya se imaginará Estamos a Menos 2 Menos 2 Grados Aquí en Cuaritos Ya se imaginará Que está Tremenda La cosa Así está La cosa Aquí Cuaritos Vámonos Pues Vamos a Seguirla Caminando Y espero Que les guste Que les guste Todo este Contenido Vamos a Pasar Ahorita Por Vamos a Pasar Por ahí Por la Por el Por donde Este ¿Cómo se llama? Está La policía De De aquí Ahí está Mi No No Pues yo Estoy muy Acá Así que Estamos En Faritos En México Así que Me agüita Este Mi Gente Ahí está Mi Gente Para que Usted No se Se Ubique Para que Usted No se Vaya No se Vaya A cruzar Si no Sabe Cómo Está La Cosa Por aquí Que Se Lleve Se Lleve Un Guía Para Que No Lo Moleste Así Ya Más Seguro La Guardia Nacional Anda Con Doño Vámonos Pues Miren Nomás Les Traje Bonito Contenido Les Traje Contenido Bonito De Aquí Del Borde Del Río Bravo Guajala Májar Aquí Aquí Es Una Es Es Una Como Se Llamas Una Casa De Es Un Centro De Cómo Se Le Nombra Donde Ayudan Aquí A La Gente A Los Migrantes Así Que Ya Todo Da Ahí Está La Policía Miren Vamos A Haciendo Mucho Frío Mi Banda Haciendo Mucho Frío Por México Hello Están Trabajándolos Los Américos How are you? Así Así es Mi Banda Pues Miren Nomás Hay que No Molestarlos No No Decirles Groserías No Intentar Tirar Pedradas Porque Esos La Tientan Contra Su Vida Así Que No Se Nunca Se Le Ocurra A usted Agarrar Una Piedra Un Algo Algo Que Usted Pueda Porque Usted Puede Perder La Vida Por Esa Piedra Que Agarró Así Está Hello Vámonos Pueden Mi Banda Pues Andamos Aquí Grabándoles Todo Bonito Esperando Que Les Gusten Los Videos Del Tremendísimo Lorenzo Vlogs Échenle Ganas Pueden Mi Banda No Se Me Agüite Saludos Para Toda La Banda Ya Sabe Acuérdese De De Acapulco Bendiciones Y Ya Sabe Si Yo Si Yo Lo He Molestado Por Ahí Disculpe Pues Allá Todo Es El Paso Texas Paso Texas Así Que Échele Ganas Pues Con Esas Suscripciones Échele Ganas Suscribase Denle Like Comparta Toda La Cosa Eh Vamos Después Mi Anda Pues Fue Todo Nos Regresamos Para Atrás Para Que Usted Se Acuerde Se Acuerde Estas Ya Sabe Ahí Andan Echándole Ganas Los Los Venezolanos Los Los Camaradas Los Ellos Le Echan Bastantes Ganas Así Que Pues Por Ese Lago Hay Que Echarles Hay Que No Decir Que Andan Haciendo Un Mal Porque Muchas De Las Veces Les Echamos Les Echamos Ay Que Esos Nomás Vienen A ver Que Es Pero No No Sabemos Que Ellos Andan Andan Echándole Ganas Andan Trabajando Se Puede Decir No Andan Robando Andan Andan Aquí Echándole Bastantes Ganas Así 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 Por 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 Ese Lado No Se Me Preocupe Espero Les Hagan Gustado Estos Videitos Espero Y Sean De Su Agrado Que Usted No Se Me Agüite Sígase Suscribiendo Por Ahí Si Le Gusta Este Video Ya Sabe Póngalo Ahí En Los Mejores En Los Mejores En Los Mejores Videos De De Usted Le Echamos Ganas Vámonos Pues Muchas Gracias Muchas 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 Gracias Espero Que Que Este Videito Sea Para Bien Para Que Usted Le Más Más Delante Estar Está El Canal Muy Peligroso Que Ese Si Lleva Bastante Agua Así Que Usted No Hay Que Tener Cuidado Hay Que Tener Mucho Cuidado Porque Si No Conoce No Conoce El Área Si Cruza Usted Cruce Con Alguien Que Lo Que Sepa Que No Lo Porque Más Adelante No Me Estuve Tirado Del Río Aquí Está El Canal Adiós Vámonos Pues Espero Que Les Haga Gustado Es Contenido Bonito Que No Molestamos A Nadie Ni Espero Les Guste Todo Este Jale Vámonos Saludos Y Más Saludos De Parte De Tremendísimo Lorenzo Blog Acuérdese Mi Gente Que Si Por Ahí Me Comparten Los Videos Y Les Da Like Va A Ser Una Persona Que Los Voy A Querer Mucho Que Bonito Es Lo Bonito De Mi Banda Por Ahí Compartan Compartan Los Videos Y Dígale A Lorenzo Que Lo Que Lo Ama Muchas Gracias Ya Sabe Pásese La Bonito Si Dios Quiere Y Todo Dios Me Lo Bendiga Que Todo Este Bien Con Dios Saluditos Para Toda La Gente De Juárez Estados Unidos De México De Colombia De Argentina De Todos Lados Ya Por Ahí Nos Están Siguiendo Hasta En China Por Allá Por La India Por Todos Laredos Vamos Vamos A enviarle Los cordiales Para Todos Los Centroamericanos Los Venezolanos Que se Encuentran Aquí En Juárez Que Se Suscriban Les Echamos Porras Esa Gente De Venezuela Yo Sé Que Miran Los Videos Vámonos Pueden Mi Gente Vamos Echarle Ganas Así Que Ya Sabe Esa Gente Venezuela Sígase Aquí En Juaritos Los Queremos Pero También Hice Le Ganas Ahí Con El Tremendo Lorenzo Vlog Suscríbase Dele Like Comparta Estamos Aquí Vamos A dar Por Terminado Aquí En El famoso Puente Negro Ahí Está El Puente Que Lo Lleva Para El Paso Texas Ahora Le Pueden Mi Banda Pues Pásesela Bonito Ya Sabe Hasta La Próxima Bye